Hola, mi nombre es Ana Lucia Lilis Cano Acero, soy de tercer semestre de ingeniería de software y tengo habilidades en el dibujo. Yo comencé a dibujar hace aproximadamente 7 años en el colegio buscando como una salida de la realidad y el estrés que en ese momento me causaba el colegio. Bueno, el dibujo realmente me ha ayudado mucho como en esta parte de la universidad ya que me ayuda mucho como por ejemplo cuando estamos en parciales, la hora de dibujar como mandalas o ese tipo de caricaturas me desestresa mucho de como la semana de parciales o cuando tengo que entregar trabajos. Yo antes en el colegio vendía mis dibujos como para poderme comprar algún dulce o algo por el estilo en el descanso, pero ahora lo hago como con cariño y por ejemplo este año le hice un dibujo a una amiga mía y ella ahora lo tiene como colgado en su casa. Entonces realmente me impresiona que algo que yo hice, que me demoré horas haciéndolo, ella lo valore tanto. Los invito a explorar esta parte artística que existe en cada uno de ustedes ya que realmente es algo muy especial y lo ayuda a uno mucho como que en la parte académica a desestresarte o no solamente en la parte académica sino que en la parte social, familiar, en todas las áreas realmente ayuda mucho como a bajar el nivel de estrés.